¡Hola, quesitos de quesitas! ¿Cómo estás? Por favor, soy mi nombre Kiara Y hoy estoy en Peco Kids Dead Donde vamos a estar Descubriendo un traje nuevo que ha llegado De un personaje y ha llegado un Kef También, y atrás mío no hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Y yo qué soy? Un Kef Miren chicos, hay emojis poniéndose solos No sé si me ignoraba Entonces Kef, 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 Kef Me están haciendo Kef chicos No, mentira, estamos junto a ¡Ay, juega! ¡Ay, hola chicos! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video De Kear a Juega Ok, y... ¿Y qué? ¿Cómo ves? ¿Qué pos? Mi casa está editada igual que la tuya, Kef Sí, yo me di cuenta que te recopiaste, nena No Te voy a denunciar con pecaquiste Y bueno, si me da que decir Comencemos Eh, resucitó a la recantante Eh, mi majota, hace 15 años que se quiere bañar Por favor, poné un coso Bueno, y hoy... Juta, bueno, yo lo pongo ¡Sí, ya se me echó! Listo Vení Vení ¿A qué? Ahí voy Vení, Ale Te lo puse acá en el medio No Por favor, te pido mostrar esto Que esto es un desastre Vamos a ir a la tienda Y ven que acá ordenaron todo Bueno, no ordenaron Pero pusieron todo re cool Miren, miren Casas Nuevo Casas Nuevo Casas, nuevo Casas, nuevo Casas, nuevo Bueno, y aquí arriba está Colección de Robin Hood Bueno, yo no sé quién es Robin Hood Chicos ¿Qué onda? Eh, doña Florinda Hola ¿No has visto a Kiko? No ¿Por acá? No ¿Dónde está Kiko? Tesoro Tesoro Creo que se fue al parque ¿A dónde estás, tesoro? ¿A dónde? Al parque Se fue al parque Chuma, chuma No Es el Kiko El que dice Chuma, chuma En mis tiempos Nena El chavo del ocho Era lo más ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno, chicos Y ahora se me voy a poner El traje de Robin Hood Eh, Maggie Hola, Maggie ¿Quién es esa Maggie? Sí, soy Maggie Maggie de Simso Soy Robin Hood, chicos Soy Robin Hood No, pará Entonces, pará Si vos te pusiste este disfraz Icónico Yo también Me voy a poner este disfraz No, Kiara No se vale ¿Por qué vos y yo no? No, Kiara Eh, pero eso soy la más Rubin Rubiru, ¿qué? ¿Qué? Pero eso soy la más Robin Hood No, yo, mirá Porque tengo la copa Miren, chicos Acá tengo un mini Robin Hood Pero Robin Hood no tiene Esa carita de bobito Bueno, qué sé yo ¿Qué cara tiene? La cara La cara normal, supongo Cara de malo Chicos, miren Tengo a mi mini Robin Hood Robin, ¿qué? Eh, no me tires No me tires, flechazo Si no, te tiro yo, eh Se tiro ahora vos Yo si no le di Tengo una re mala puntería Bueno, ¿qué podemos hacer Como Robin Hood? Escuchame, hay nuevos muebles también Hay nuevos objetos Para mostrarles Ay, me arrechó Encima que le doy Y el gato me echa Robin Hood supuestamente Tiene una mascotita Que no sabía que tenía Un gato, pero bueno Miren, aquí hay un cartel Que está así Así, así, así Está tirando Mira, Kiara Nuestro héroe Hay que alabar a Robin Hood Alabemos a Robin Hood Alabemos a Robin Hood Nuestro héroe Nuestro héroe Robin Hood Parecen un pocas, eh ¿Por qué yo? Sí, sí, sí No, Kiara, me muero Pusiste acá Agua Y comida Y este coso viene completo Que te viene Que está acá Sí Me muero, me muero Está Kiara, por Dios Vamos a la plaza Vamos a la playa A flechar personas Yo pensé que iba a aportar La cosa completa ¿En serio? Sí, no sabía Que te tiraba flecha Creí que te traspasaba Pero te flecha Mira, mira Espera Quédate quieta Vine por acá Me muero, no Ah, juega No se lo puse No, mira como camino Mira, moviendo mi cinturita Mira, mira, mira ¡Eh, Dios! Si te fleche Eh, eh El noria El noria Dale, terminamos ahí En el noria, ¿querés? Dale Y bueno, cositas, cositas Espero que no te haya gustado El video Así es Y no olvides regalarme Tu like Y suscribirte al canal De Anjuega Si te ha gustado el traje Dale like Y comenta Robin Hood Hace que Vamos a ser quefe, es verdad Y bueno Así que así Más nada que decir ¡Chau! ¡Chau cositas, cositas! ¡Adiós! ¡A que se hacía lo sensible! ¡Para que se hacía lovised! ¡Ganme saca la imagen! ¡Qué mala onda que sos! ¡Que mala onda que sos! ¡No, no te voy a dejar saludar! ¡Sos una mala onda, nena! Pero ¡Ay, cositas, gas! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Estás bien vos? ¿Hola? ¿Por qué me ignorás? ¿Qué se trata? ¿24 horas ignorando a un juega este video? ¿Qué pasa?